La famosa bailadora negra Tomasa Se tropieza con un parejo que la invita Y la sol saca, fue que era falta Vamos a ver si es verdad que todavía baila Ay, a tu cabeza está blanca Tomasa Ya no hay ambines, peinetas, ni moños Si no tenería recuerdos de plaza Prima veracida y marchito retoño Aquel mirar que envolvía mal otoño Cuando en la pascua mandaba reina Y la sol saca, no tenería recuerdos de plaza Y la sol saca, no tenería recuerdos de plaza Y la sol saca, no tenería recuerdos de plaza Y la sol saca, no tenería recuerdos de plaza Y la sol saca, no tenería recuerdos de plaza Y la sol saca, no tenería recuerdos de plaza Y la sol saca, no tenería recuerdos de plaza Se ven tus zorras y bovederas Y se quedaron en noches de edero Hay en tu pelo un milar de bradera Bórralo a su ritmo de viejo cumbiero Oye, cansada, tu piel no te deja ¡Ay, qué grites, rupa! ¡Qué buena esta cumbia! Como él hacía solo tú en corraleja Oye, negra, basta, abrenlo a la tumba Y se paró a bailar La cumbia es tiempo viejo Y se paró a bailar La cumbia es tiempo viejo Me dijo, me dijo, brinca acá Uy, que me tiene miedo Me dijo, brinca acá Ay, carajo Uy, que me tiene miedo ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Gracias!